Hijo de su hijo, por lo menos valió lo que pagamos por él Las acódimas de este Qué pena no lo hacer allá, no hay problema, qué pena no lo hacer Así A ver hijo Para qué Bien hecho Venga Elias 20 20 20 20 2 3 2 4 5 7 8 9 6 10 10 es que le hablaron de su casa yo quiero ir a regresar se quedó desubicado oye, ¿cómo ganó confianza a América después del gole? ya vimos al chico maravilla arriba no la pincel desde antes era que la gine toda la confianza que gana América le está poniendo por el sur que no se ve por dónde puede llegar mira, ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? ¿quiere bailar un marco? déjalo, mis hijos a mí se lechó en la hipocata ráza 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 oye yo si me iba al capo a gritar así que a casi se quedan vencedor a dentro de la como se llama a donde vas yo les voy a pedir a los antorreales que es dejeje que les voy a pedir un paño por papi como pañales y se echaban porque mamá en las novelas chis me anda asi ya nomas lo hago semi rullitos projito como que huele feo Ahh piyche que cuac, cuac, cuac ¡Horrible! Salió llorando la pelota el balón. ¡Hija! ¡Estamos matando bien! ¡Ah, por eso, por favor! ¡Las oportunidades claras le tiene constantemente a todos concentración! ¡Ahí está el gol, Carmen! Sí, es que los de la América sí se están moviendo. No, 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 a muerte, carcilla, lo que está hecho es que nombra va a estar desvendiendo, y nos está trasladando. ¡Allá se sube uno de ellos! ¡No, no, no!! ¡Ay! ¡No, no! ¡Hija! ¡Pinche rumbo! ¿Por qué es que yo ya llevo tres y uno y ya... No, 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 no es así y acabamos de ver el machín de Edson. ¿Cómo es la sensibilidad de los técnicos que tienen a los fiancados? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí, obviamente, con el dolor americanista. En el small, cayó mucha gente en el sur. Ahora... ¡Fría la gente al sur! ¡También la máquina se ha visto inoperante ofensivamente! ¡Abusan de estos peyotazos frontales! ¡Pues es un peyote! ¡Entra a Javiente.mx! ¡Regístrate y recibe de regalo 300 pesos! ¡Nada! ¿Qué le ganó mi comodidad a la copa? ¡Que puedo por llevarse la copa! ¡Que puedo por llevarse la copa! ¡Sup! ¡Nada! ¿Están invitando a jugar con la vestidura? ¡Ja, ja, ja! no, ¿no te ríes tanto porque tú te pedorree?! ¡Suscríbete al canal!